Número 16 Creo que fallé, lo arrojé más de lo que esperaba Gohan, escúchame No es pecado pelear por la justicia Al contrario, eso es una buena obra Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo Eso fue un buen consejo Pero déjame decirte Que lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Gohan Protege a los seres vivos Y a las plantas de este mundo Que tanto amé Te lo encargo No tenías por qué meterte en esto Siempre fuiste un inútil No tenías por qué meterte en tu espíritu No tenías por qué meterte en tu espíritu No tenías por qué meterte en tu espíritu You, you... No tenías por qué meterte en tu espíritu Aún y que te le dorsal No tenías por qué meterte en tu espíritu No tenías por qué meterte en tu espíritu ¡Goha! Finalmente, la furia de Goh, superó el mítico. ¡Goha!